Lo que estaba en el área del Ministerio de Defensa, esto es, el control de los aeropuertos, continúa en el mismo área de defensa. Segundo aspecto, lo que significaba la desregulación y la desmonopolización de los depósitos fiscales, es, como estaba antes en el área de defensa, continúa en el área de defensa. Por otra parte, el aspecto tarifario que antes se realizaba en conjunto entre Aduana y el Ministerio de Defensa, ahora pasa a realizarse en la Secretaría de Transporte del Área de Economía. Esto es todo lo que se acordó ayer. Gracias por ver el video.